Hola, bendiciones, ¿cómo están? Mi nombre es Ximena y en este día quería compartirles una palabra que está en Hecho, capítulo 12, vamos a ir del versículo 1 al 17, vamos a ir desarrollándolo. Es una palabra conocida que nos habla de, dice, Jacobo muerto, Pedro encarcelado, dice así el título, ¿no? Yo le puse como título a esta palabra, la oración constante es la clave para la liberación, ¿ven? Vamos a ver en esta historia que la oración es poderosa para la liberación, ¿ven? Dice así, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto, que había agradado a los judíos, procedió a prenderle también a Pedro, eran entonces los días de los panes sin levadura. En estos versículos, en el 1 y el 2, y en el 3, podemos ver cómo se representa el enemigo en nuestras vidas, llamado Herodes, ¿no? Dice, en el transcurso de la palabra, en la Biblia, ¿no? Nos dice que Herodes, cuando se enteró que, Herodes el Grande, se enteró que el rey de los judíos, ¿no? Estaba profetizado que iba a nacer el rey de los judíos, él mandó a matar a muchos niños, entonces quiso matar también a Jesús. Luego, cuando Juan el Bautista, también mató el hijo de Herodes el Grande, y acá dice que Herodes también mató a Jacobo. Y también quería también hacerlo con Pedro. ¿Por qué pasa esto? A Herodes vamos a tomarlo como una representación del enemigo, ¿no? Vamos a llevarlo a la vida espiritual y vamos a representarlo como esos ataques, ¿no? Cuando el Señor pone en la vida de cada uno de nosotros un plan, un propósito para que se cumpla aquí en la tierra, Herodes, vamos a ponerlo entre comillas, se levanta para qué? Para derribar, porque el enemigo siempre quiere destruir los planes de Yahweh, los planes de Dios, ¿no? Y entonces podemos ver que Herodes se representa en las iglesias también, cuando hay discordias, cuando hay divisiones, cuando hay envidia, cuando hay todas esas cosas, ¿no? Eso Herodes quiere traer a la iglesia, traer al pueblo de Dios para que sea derribado, para que ese plan no continúe. Pero vamos a ver, ¿cómo estaba la iglesia? Dice en versículo 4. Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de soldados cada uno para que los custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de las Pascuas. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, dice, hacía sin cesar oración a Dios, a Yahweh, por él. ¿Cómo estaba la iglesia? En oración. ¿No? En el versículo 6 dice así. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los dos soldados sujetos con cadenas y los guardas delante de la puerta custodiada en la cárcel. Imagínense, ¿no? Pedro creo que tenía más custodia que el Papa. Vamos a ponerlo así. Y en ese entonces dice que Pedro estaba, ¿cómo? Dice, en el versículo 6 dice que estaba durmiendo. Dice que Herodes le iba a sacar en aquella misma noche, ¿no? ¿Para qué lo iba a sacar? Usted se pone a pensar y... Imagínense, ¿me van a sacar a hacer un paseo? No. Lo iban a matar, ¿no? Pero Pedro estaba durmiendo. La palabra durmiendo, ¿no? Es un sinónimo, vamos a decirlo, de tranquilidad. Que vos estás descansando. ¿En qué? En el Señor. ¿Por qué? Porque Pedro sabía que había una iglesia orando. Porque una persona que está, o simplemente con su confianza, ¿no? Que el Señor lo iba a librar. Y si el Señor no lo libraba, él se iba a ir con él, ¿no? Pero él estaba tranquilo. Esa representación de que Pedro estaba durmiendo nos enseña que a pesar de la circunstancia, de los ataques que podamos tener del enemigo, las cadenas que el enemigo nos pueda tener, traer a nuestras vidas, atarnos, ¿no? Tenemos que estar confiados, ¿no? Y saber que hay una iglesia que ora. Es muy importante que la iglesia ore. No solo el pastor, no solo el líder, sino la iglesia en sí, en su conjunto. Cada miembro tiene que estar orando los unos por los otros. Y dice así, miren lo maravilloso que sucedió hoy. Y aquí, que se presentó en el versículo 7. Se presentó un ángel del Señor y una luz replandecida en la cárcel y tocando a Pedro, en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Eso nos dice el Señor a nosotros hoy. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Cuando el Señor te dice levántate, automáticamente nuestras cadenas se caen. Pero hay una cosa, dice. Le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que le hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. En este versículo 8, ¿no? Hay algo que me llama mucho la atención. Porque dice que el ángel le tocó, ¿no? Y simplemente le habló y le dijo, levántate. Y las cadenas se cayeron. Por el poder, nada más, de la palabra, ¿no? Pero el ángel, también siendo ángel, pudo haberlo vestido, pudo haberlo ya acomodado para llevárselo. Pero no, le dijo, ciñete y átate las sandalias. O sea, nos está diciendo que nosotros, a veces no siempre depende del Señor, no siempre depende de Yahweh. El levantarnos depende de nosotros. El vestirnos depende de nosotros. Hay cosas que dependen de nosotros, ¿no? Porque el Señor nos dio libre albedrío. Y acá, en la palabra sígnete, me gustaría compararla con Efesios. Efesios 6, versículo 10. Que habla sobre la armadura de Dios, la armadura de Yahweh. Dice así, vamos a darle todo para que se pueda entender bien. Dice, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomá toda la armadura de Yahweh, de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el presto del Evangelio de la Paz. Aquí nos está hablando cuando le decía, sígnete y átate las sandalias, ¿no? Dice, está firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza, dice, calzados los pies con el presto del Evangelio de la Paz. Ahí estaba diciendo, Pedro, vestite, ¿no? Es necesario, ¿para qué? Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomando el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Yahweh, orando en todo tiempo, dice, con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Amén? Aquí nos está diciendo, el ángel le dijo, ¿no? El Señor nos dice a nosotros, vestite, levantate, yo te libero de tus cadenas, libero de esto, pero va de tu parte que vos te quieras vestir. ¿Con qué? Con las armaduras, ¿no? Del Señor. A veces depende de nosotros, ponerle un granito de arena, el Señor abre las puertas, el Señor hace todo, pero también depende de nosotros, levantarnos, vestirnos, ¿no? Y querer estar firmes, ¿para qué? Para ese momento, así como estaba Pedro, ¿no? Atado con muchos hombres, custodiándolo, ¿no? A veces las personas están atadas al pasado, están atadas a la falta de perdón, a los vicios, al cigarrillo, al alcohol, a las drogas, a muchísimas cosas, ¿no? Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vestirnos con su palabra, vestirnos con la fe, vestirnos con la salvación. Primeramente, tenemos que ir al Señor, Yahshua, al Señor Jesús, para que nos libere. Estar orando en todo tiempo, no dejándonos estar en la oración, y bueno, el pastor ora por mí, y bueno, no, nosotros tenemos que ponernos de nosotros, y vestirnos con esa armadura, para poder estar firmes cuando vengan las tribulaciones, porque siempre, quizás vamos a pasar tiempos de paz, de bonanza, pero van a pasar también momentos de tribulación. ¿Amén? Y dice así, vamos a seguir, en el versículo 10 de Hecho 12, Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro, que daba la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, dice, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Acá, en este versículo, me gusta siempre comparar, ¿no? Con el Nuevo Testamento, con el Antiguo, en Isaías 45, dice así, vamos a leerlo, Isaías 45, versículo 2, nos dice, yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro, haré pedazos, dice, y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy, Yahweh, tu Elohim, Jehová, tu Dios, de Israel, que te pongo nombre. Amén, dice que yo iré delante de ti, dice, acá dice que el ángel, ¿no? Dice, habiendo pasado la primera, segunda guardia, llegaron a la primera, eh, puerta de hierro, que daba la ciudad, la cual, se abrió por sí mismo, dice, ¿no? El ángel va adelante, dice, y saliendo le seguía, o sea, quiere decir que el ángel estaba adelante, también podemos comparar con ese versículo, ¿no? Y dice que la puerta de hierro se abrió por sí misma. El Señor cuando dice una palabra, el Señor la cumple siempre. Si Él dice que va a ir adelante de ti, no hay que preocuparnos, ¿no? Y saber que el Señor abre las puertas, que el Señor está ahí, con nosotros, derribando aquello que nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos, porque imagínense, en todas las custodias que tenían, las puertas, todas las cosas que tenía por delante, los obstáculos, ¿no? Quizás para nuestra fuerza humana, no podemos salir, pero con el Señor, podemos salir adelante. Pero vamos a ver más adelante, que hay puertas que no se abren, por causa de algo. Vamos a ver por qué, dice. En el versículo 11 dice, Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, Ahora entiendo, verdaderamente, que el Señor ha venido, ha enviado su ángel, y me ha liberado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Importante. Cuando llamó Pedro, a la puerta del patio, salió a escuchar, o, salió a escuchar una muchacha llamada Rodé, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que recó, corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, Es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, y le vieron, se quedaron atónitos. Dice, Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó, como el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, Hacer saber a esto, Jacobo, y a los hermanos, y saliendo, y salió, y se fue a otro lugar. Vamos a ir hasta ahí. ¿Cuál es la puerta que no se abre? La puerta que no se abre es la duda. ¿Por qué? Porque, a veces el Señor, nosotros oramos, ¿no? Dice que él se estaba orando sin cesar, oraba, 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 incluso cuando Pedro fue, se iban orando. Pero a veces el Señor no responde, porque a veces pensamos que, para nuestra mente lógica, ¿no? Pensamos, bueno, si alguien le va a interceder, y va a sacar a Pedro, y va a hacer todo de una forma que, humanamente, tiene que ser. ¿No? Pero, para ellos era imposible. Aún así, ellos estaban orando sin cesar. A veces el Señor, nosotros oramos, Señor, mándame esto, necesito tanto, 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 y el Señor te manda, y no le creemos. La duda es la puerta a la que a veces no se nos abre. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dudando del Señor. Pero aún así, dice que, Pedro seguía persistiendo, ¿no? En llamar. El Señor siempre está llamando, diciendo, para, yo tengo la solución, yo tengo, ya está todo hecho. Aunque a veces, nuestros ojos no los vean, no lo vean. ¿No? Es importante, que la duda, para una liberación, ¿no? Para una contestación, de nuestras oraciones, no exista la duda. Pedro dice que, que salió, dice que llegó, y les contó todo. Imagínense, que te diga, sí, un ángel vino, me sacó las cadenas, y salieron las puertas, y, es como, ¿no? Pero cuando el Señor hace algo en tu vida, tienes que contarlo, tienes que decir el Señor, aunque sea pequeño, tenemos que decirle, mira, esto hizo el Señor por mí, Yahweh hizo esto por mi vida, y, y quiero contar, ¿no? Lo importante, que es la oración, para una liberación, una oración constante, ¿amén? Es una palabra, que, que es muy conocida, y que, que nos, ayuda a reflexionar, que, cómo debe estar la iglesia, en estos momentos, que, que, que sabemos que, el Señor está a las puertas, y que, que viene pronto, por su iglesia, pero la iglesia tiene que estar orando, sin cesar, los unos por los otros, no sólo el pastor, por toda la iglesia, sino, la iglesia por los pastores, los pastores por los, sucesivamente así, ¿no? Y tenemos que permitirles al Señor, que Él nos libere, nos libere de eso, no sé, cuál sea, el problema que, uno pueda, tener, en estos momentos, pero decirle al Señor, yo oro, y yo creo, aunque no veo, creo, que, ya está la respuesta, esa respuesta, de sanidad, de, de, de conocimiento, porque a veces, leemos la palabra, ¿no? Y, y no entendemos, le podamos decir, libera mi mente, de toda estructura, de toda religiosidad, de, de todo aquello que, que el mundo, o la religión, me haya metido en mi mente, que podamos aclarar nuestra mente, a veces, eh, las cadenas, a veces, están más en nuestra mente, que en nuestra vida física, porque a veces pensamos que, ah, una enfermedad, estoy encadenada de esto, estoy, no, a veces nuestra mente, está cegada, por el enemigo, y necesitamos, orar, ayunar, para que, para que podamos ser libres, y en el nombre, de Jesús, en el nombre de Yashua, Hamashiat, vamos a poder ser libres, amén, si nosotros vamos a Él, y reconocemos que Él es nuestro Señor, y, y con esta palabra, yo quería invitarlos que, si hay algo que, en tu vida, hay algo, ¿no? podamos reflexionar, si hay algo en tu vida que, que sabes que, que estás atado, que, que no podés perdonar, que no podés ser libre, búscate, a uno, dos o tres hermanos, que puedan orar juntos, ¿sí? para que puedan orar por vos, y vos por ellos también, ¿sí? para que, la oración, pueda romper con toda cadena, con toda maldición, la oración, del justo puede mucho, dice la palabra, espero que, que esta palabra, les sea de bendición, así como lo, lo ha sido para mi vida, que quizás había áreas, de, de mi vida, que quizás no, estaban atadas, el Señor hoy nos hace libre, con su palabra, con su luz, amén, espero que, que les sea de bendición, y que puedan compartir este video, para que, aquellos que están, en dificultades, en problemas, en tribulaciones, sepan, que hay alguien que va delante de nosotros, y va llanando, y va abriendo puertas, y quebrando todo aquello, que nosotros no podemos, lo único, que aconsejo, en mi humilde opinión, en mi humilde, experiencia que he aprendido, que podamos estar firmes, y podamos, cada día, buscar de su palabra, y cada día, vestirnos, de su armadura, para poder estar firmes, en el día malo, bueno, que, que Yahweh le bendiga, que Dios le bendiga, y, nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!